Ahí está, vamos a comenzar chicos. Lo que vamos a ver hoy es rectificación de cilindro, saber las medidas de los pistones, en qué medida está, en qué medida va a quedar rectificado, ¿sí? Para eso, como todo, siempre hay que utilizar el catálogo, ¿sí? Siempre con el motor Peugeot, que nosotros estamos viendo, ¿sí? Que hicimos todos los trabajos en el motor Peugeot, lo que vamos a buscar nosotros es, acá en el catálogo, en una de las columnas, van a encontrar el diámetro y la carrera. Dice, diámetro por la carrera, y acá nos va a dar la medida estándar del cilindro terminado, ¿se entiende? Perfecto. Muy bien, entonces lo que primero buscamos es diámetro por la carrera. La medida del cilindro terminado, la vamos a trasladar al micrómetro y del micrómetro al alesómetro, ¿sí? Depende la medida que nos da el cilindro, ahí vamos a saber en qué medida está y en qué medida va a quedar rectificado, o si llega a estar fuera de medida, si lo tenemos que encamizar, ¿sí? Yo acá tengo la medida del diámetro, ¿sí? En este caso nos dio terminado 83,05, ¿sí? Quiere decir que la medida del pistón es 83 milímetros, porque la 5 centésima es la luz que lleva entre el pistón y el cilindro. Yo ahora voy a tomar acá la luz, voy a ir a uno de los cilindros, voy a verificar y verifico que me está dando 12 centésimas de luz. Quiere decir que tiene 7 centésimas más de los que nos recomienda, en este caso, el fabricante. ¿Sí? Ahora lo que yo tendría que averiguar es si tiene deformaciones, todo. Pero en este caso, si el motor llega a la rectificadora y yo lo voy a hacer todo directamente, lo voy a rectificar, porque ya tiene 12 centésimas de desgasto y un pequeño de deformación que tenga, ya voy a tener consumo de aceite. ¿Sí? Perfecto. Acá, en este papel, en este gráfico, a ver si se ve, ahí se ve perfecto. Yo tengo el cilindro, que es el diámetro por la carrera, que sería 83,05. La medida del pistón es 83 milímetros, la medida estándar. Esto vendría a ser, como se acuerdan, cuando rectificamos el ciboñal, en vez de contarle a 25, en este caso le vamos a sumar, porque lo que vamos a agregar es rectificar el cilindro primero, que se va a agrandar el alojamiento, y el pistón tiene que ser más grande. Entonces hacemos a la inversa de lo que hicimos, en este caso, con el cilindro. La medida estándar, dijimos que era 83 milímetros, 83,05 es el cilindro terminado. Entonces, la primera medida que yo voy a cambiar, que voy a rectificar este cilindro, va a ser la primera medida 0,10 o 25 de milímetro. La medida que se va a encontrar, en este caso, el pistón, va a ser en 83,25, va a ser la primera medida. La segunda medida, 83,50. La tercera medida, 83,75, y la última medida, 84 milímetros. Si ya se excede de 84 milímetros, ya hay que encamizar el cilindro. ¿Qué es encamizar? Es clavar una camisa dentro del cilindro. Ahora se lo voy a mostrar en un gráfico. Volvemos a reiterarlo. Esta es la medida estándar del pistón, 83 milímetros, 0,10, sería 25 centésimas más, sería 83,25. 0,20, 83,50. 0,30, 83,75. 0,40 sería 84 milímetros. Es la inversa del rectificado de cigüeñal. En este caso, el alojamiento, el cilindro se agranda. Para agrandarse el cilindro, el pistón tiene que ser más grande. Este es un pistón estándar, el pistón 0,25 o 0,10, tiene que tener 25 centésimas más. 0,20, 50, 0,30, 75, y el 0,40, un milímetro más grande. Vamos a suponer que este motor estaría en 0,30, pero tiene mucho desgaste, y en 0,40 no va a alcanzar a limpiar. Puede ser que coma las paredes del cilindro, pero una de las paredes queda una pequeña manchita, y esa pequeña manchita va a influir en el momento de compresión, porque vamos a tener pérdida de compresión, y subirá el aceite por esa manchita. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encamizar el cilindro. En este caso, en este cilindro, se agranda y se le clava como un cono, una camisa, que lo van a poder apreciar en este gráfico. Miren, acá en este gráfico van a encontrar cómo se abre el cilindro, esta sería la medida de la camisa, estándar, 86 milímetros, y el cilindro se abre en 85,95. Ustedes fíjense que tiene 5 centésimas, más grande la camisa que el diámetro, en este caso, del cilindro. Ese 5 centésimas es el tiraje, para que con la prensa ingrese la camisa a presión, y no corramos riesgo que se mueva. Cuando esta pestaña calce acá, después se le rectifica la base plana, y ya apoye la junta y la tapa haciendo esa camisa, más por el tiraje que tiene, no va a tener posibilidades de tener un movimiento. ¿Sí, chicos? Hasta ahí vamos perfecto. Cuando yo le clavo la camisa, el interior ya va a ser nuevamente estándar, y voy a poder otra vez a rectificarlo. Perfecto. Ahora les voy a mostrar los tipos y medidas de camisa, porque no es una sola camisa que se le puede clavar. Se le pueden clavar varias camisas. Ustedes van a apreciar, en este caso, la medida estándar de la camisa de este motor es en 86 milímetros. Van a encontrar camisas, en este caso, más chicas y camisas más grandes. La primera camisa que yo voy a colocar, después que el cilindro está fuera de medida, va a ser la menos 60, que es la camisa con un exterior más chico que la, en este caso, que es la camisa estándar. Va a ser la primera camisa. Cuando yo clave esta camisa frente de todo, vuelva a rectificar el cilindro, se vuelva a degastar, tenga que rectificarlo otra vez, voy a tener que volver a encamizarlo, y voy a poner la camisa, en este caso, menos 30. Así sucesivamente. Llega a tener el desgaste otra vez, todo lo tengo que volver a rectificar, voy a poner la camisa estándar. Así la más 30 y así la más 60. Fíjense la vida que puede tener el motor. No alcanza nunca a complicar el cilindro, si los cilindros. Porque cuando ya tenga todos estos años, imagínate que cada motor está durando entre 400 y 500 mil kilómetros. Imagínate los años que pueden pasar. Imagínense las posibilidades de veces que tenemos para encamizarlo. Ustedes pueden apreciar acá, la camisa estándar, yo les agregué acá la medida estándar, es 86 milímetros, dijimos. La camisa, menos 30, estamos hablando que es 30 centésimas o tres décimas más chica que la medida estándar. Si es 86 milímetros la medida estándar, la camisa, menos 30, sería 85,70. Y menos 60, son seis décimas más chico, en este caso sería 85,40. Seis décimas quiere decir que son tres décimas por lado del cilindro más chica que la medida estándar. Si a mí viene un motor que está encamisado, yo voy a retirar la camisa antes de rectificar y voy a verificar en qué medida está la camisa para saber qué camisa le voy a colocar. Ejemplo, me trae un motor que está encamisado y está la camisa que yo saco, mido, está en 86 milímetros, es el estándar. Bueno, la camisa que tengo que volver a agregar es una camisa, en este caso, más 30, que son tres décimas más grande el exterior que la camisa estándar. Y así sucesivamente, chicos. Después el interior va a ser exactamente el mismo interior para todas. El interior va a ser un décimo más chico que la medida estándar para poder rectificarlo y dejarlo estándar como sería en este caso de fábrica. Y este es todo el trabajo de encamisado. Acuérdense, acuérdense siempre del gráfico, es primero abrir el blog y dejar un tiraje, quiere decir que el blog cinco centésimas más chico para cuando entre la camisa, tenga presión y sea clavada. Y no corramos riesgo, ni que se mueva, para evitar que en este caso tenga filtraciones de agua o una cosa u otra. También las camisas se utilizan, a veces en un cilindro, por no hacerlo con agua destilada, se produce entre la cámara de agua y el cilindro algunas picaduras. Puede saltar algún poro el cilindro. Cuando salta un poro el cilindro, automáticamente, por más que tenga 0.10, 0.20, 0.30, automáticamente le clavamos una camisa. Perfecto. Otro de los casos. Vamos a suponer que un perno se me desplazó y me rayó un cilindro. Entonces yo lo que voy a hacer es encamizar ese cilindro y después lo voy a rectificar a la medida de los otros. Para no rectificar, en este caso, todo el blog. No hace falta rectificar todo el blog. Esto es todo lo que es encamizado. Ahora voy a poner stop y vamos a interactuar porque ya la grabación...